Las escuelas rurales del municipio de Boaco tienen un nuevo rostro gracias a las recientes obras de ampliación y mejoramiento que es impulsado por la Alcaldía Municipal en conjunto con el Ministerio de Educación. El Centro Escolar Amalia Miranda en la Comunidad Santa Inés es una de las beneficiadas. Es que antes lo mojábamos y ahora no, como esta aula. Me siento bien, contento porque es una aula que es para nosotros, los de corto año. A través de las alcaldías de nuestro municipio y nosotros damos gracias porque estos son beneficios que vienen para mejorar la educación. Eso va a permitir pues un poco más de cobertura, ya se ha venido realizando ya como unos 3, 4 años, el cuarto año aquí. Y esto va a permitir, no tenían condiciones y ahora ya con esta aula ellos van a tener un poco más de condiciones para estudiar. En la Comunidad Lomas de Cáfén también se realizó el mejoramiento de la Escuela Pedro Joaquín. Aquí los estudiantes y padres de familia resaltan la importancia de poder estudiar con más comodidad. Le damos muchas gracias y vamos a cuidarla como el ojo de nuestra cara. Ahora tenemos la facilidad ya que es una aula excelente, bien acondicionada y nos sentimos muy felices. En esta escuela estudian 169 estudiantes de secundaria y distancia. Los beneficiados directos que van a estar en el aula son 33 estudiantes. Cabe destacar que la ampliación de estas escuelas rurales viene a mejorar las condiciones de vida a las familias de las diferentes comunidades de este departamento. Con imágenes de José Antonio Gutiérrez desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.